La Reunión Internacional de la Tercera Flotilla Flotilla de la Libertad, el Arca de Gaza, que es el barco que se intenta construir dentro de Gaza para romper el bloqueo desde dentro. La bloqueo de Gaza es causar muchos dañados dentro de Gaza. Y nuestro objetivo es reactivar otra vez la producción en Gaza. El soldado no se trata de servir en territorios ocupados. La pregunta es si la comunidad internacional va a permitir otra vez a Israel que ataque y que detenga la solidaridad humanitaria en apoyo al pueblo de Gaza. En quien ha vivido momentos que han llevado incluso a la pérdida de vidas humanas por la posición intransigente de Israel, y decir que para mí lo importante es no mirar hacia otro lado. Estamos mirando desde hace muchos años en el tema de Palestina e Israel. Estamos mirando hacia otro lado. Gracias. 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 Gracias.